Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riega los amargos trabos Saben todo y más de tenerse en ti ¡Viva la lucha! ¡Ven a la sobrera! 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 Que saben las tripas de puños cerrados ...que nos quiten la dignidad, por eso nosotros y las ocho restantes que salen del Estado español dirigido a Madrid, es para protestar, por eso que nos quieren quitar, lo último que nos hacen es la ley Mordaca y esa es la dignidad que nos quieren quitar, pero no solo eso, sino todos los recortes que nos han hecho hasta ahora lleva a una situación insostenible para este país, tenemos que salir adelante, tenemos que luchar no nos podemos quedar en las casas, hay que luchar por una sociedad mejor, por otra forma mejor, distinta de hacer las cosas creo que hay formas distintas, que no siempre plague la clase trabajadora, por eso nosotros nos hemos lanzado a ir a Madrid a luchar en nombre de todos, esperemos que en Madrid haya miles y miles de personas apoyando a las mareas y a la marcha por la dignidad, solo tenemos que luchar por algo tan importante que es la dignidad que nos están quitando nos estamos comiendo todos los recortes, nos están echando de las casas, están rescatando a los bancos y ahora que el banco que han rescatado, que es el que más desahucia, que es Banquia, Cajamurcia ahora la quieren privatizar, hay que pedir la nacionalización de la banca rescatada hay que luchar por también nacionalizar las redes eléctricas, que nos están subiendo la luz que nos están riendo de nosotros, y por eso digo, es que tenemos que salir a luchar porque nos quitan la dignidad, es lo único que nos queda para que nos recorten y nos negamos rotundamente a que nos quiten la dignidad por eso, gracias por recibirnos, apoyarnos y nosotros llegaremos a Madrid el día 21 y espero que ahí haya miles y miles de personas que vosotros cojáis autobuses y vayáis también allí a luchar por vuestra dignidad gracias y viva la clase trabajadora que viva la lucha de la clase obrera que viva la lucha de la clase obrera ¡Arriba! 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 no es justo, ha llegado el momento de decir basta y ya hemos dicho basta, vamos hacia Madrid junto a todos los españoles que quieran salir con nosotros os esperamos en Madrid el día 22 y muchas gracias por habernos recibido ¡Que viva el Jekla! ¡Viva! ¡Viva! que duro el pan que saben las tripas de puños cerrados ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! 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 ¡Eh, eh, eh! Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riega los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad Saben por qué está siempre duro el pan La única forma que tenemos de aprovechar estas contradicciones es golpear todo junto Golpear todo junto Muchas veces a la izquierda nos dividen mucho las pancartas, los puntos, las comas, los manifiestos ¿Quién va primero? ¿Quién va al último? ¿Quién va al segundo? ¿El tercero? No, diez Y yo digo, en Andalucía, en la época del bandolerismo, entre comillas O sea, María el Tempranillo, los siete niños de Esia o Pernal o Juan Palomo Se ponía en Sierra Morena, no hacían congresos, no hacían tantas reuniones y decían a los ricos fuertes Y a los dijeros, ¿qué le pasa por acá? Es muy importante que seamos prácticos La izquierda tiene que ser prácticas Hablar un poquito menos y hacer un poquito más Y sobre todo, muchas veces en las reuniones queremos descubrir el mundo Y hacer la revolución en las reuniones Y algunas veces nos va a coger reunidos en la revolución Es muy importante que peinemos los barrios Es muy importante que vayamos a los centros de trabajo Que no haya ningún solo hospital Ni un solo oficina del INE Ni cualquier centro de trabajo En cualquier lugar, nosotros tenemos que intentar llegarle a ese 80% de la mayoría social silenciosa que dice el Partido Popular Y tenemos que movilizarla Porque estamos defendiendo para ello Porque lo que estamos defendiendo no solamente son para los pensionistas, ni para los parados, ni para los que echan a la calle Estamos defendiendo una sociedad distinta Estamos defendiendo a los autónomos, a las pequeñas empresas, a los campesinos Estamos defendiendo a los parados, a los pensionistas, a los médicos, a los profesores Estamos defendiendo a la población, a toda la población Y por eso es la población la que tiene que tomar el culpado la gran responsabilidad de la revolución Es momento de dar la cara Es momento de no poner tantas veces la mano Aunque te la faltan, pero en el dedo da la cara Porque esto es lo maligno que tiene un ser humano Defender tu derecho Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la...